Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy Y el día de hoy pues les traigo una nueva reacción que me ven estos pidiendo muchísimo en muchísimos comentarios Y este es el canal pues de FedeWolf y este vídeo se titula La tumba de las luciérnagas, la historia en un vídeo Así que vamos a ver qué tal está esta película ¿Qué tal gente? Si hay bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de FedeWolf Por alguna razón las películas tristes son de las más buscadas y de las más disfrutadas en la industria Vemos Hachico y nos hacen berrear pero ahí andamos buscando otra historia más triste Hoy te vamos a contar la historia de dos niños que nos van a demostrar que la vida de los infantes no es fácil Hoy te vamos a contar la historia en un vídeo de la tumba de las luciérnagas, púchale play No, fíjate que ya no tanto eh No, yo no prometo nada Comienza en una estación del tren de Kobe, Japón, el 21 de septiembre de 1945 Poco después de que terminara la segunda guerra mundial Un niño pobre y con hambre llamado Seita se ve bastante triste Se tumba al piso y muere Un empleado de la estación revisa sus bolsillos y solo encuentra una cajita de dulces con huesitos dentro El empleado arroja la cajita al pastizal de donde brotan algunas luciérnagas También vemos a una niña junto a Seita Van a llorar con esta historia perros, yo se los juro, métele la intro Así no juego eh, así no juego Volvemos en el tiempo a unos meses atrás Seita y su hermanita Sesko están recogiendo sus cosas para huir de un bombardeo ¡Buevos! El bombardeo los agarra desprevenidos y comienza el caos y la destrucción Seita logra salir de la ciudad con su hermana al hombro y al mirar atrás descubren que la ciudad quedó reducida a cenizas Una ciudad vecina recibe a los refugiados y Seita llega a una escuela donde encuentran a su madre completamente llena de quemaduras Aquí la desgracia va a comenzar a perseguirlos porque días después la madre muere y al volver con Sesko Seita le miente diciendo que su madre se fue a otro hospital en Nishinomiya donde también vive una tía suya Los niños llegan con esta dichosa tía que les da refugio y comida al menos por el momento Seita comparte también algunas raciones que había escondido en su casa Menos esta latita de dulces que le gustan a su hermana ¡Laspe! 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 ¡Órale que bonita niña eh! Como que ya viéndola me dieron ganas de tener una bebecita otra vez ¿Señora un poco tiene hijos? Sí, fíjate que sí tengo una se llama su prima y el tío también Este van a los dos Lo reciben con los brazos abiertos y pareciera que por el momento todo va a mejorar Miren a los nenes jugando con luciérnagas y mírenlos disfrutando de la playita A Sesko como que le anda saliendo un zarpullido pero yo digo que al rato se le quita sí 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 El problema acá es que la guerra ha traído escasez y hambruna por lo que los alimentos cada vez son más difíciles de conseguir Por lo mismo la tía de Seita lo convence de vender el viejo kimono de su madre para comprar arroz Lo que hace llorar a la niña ¡Oh sí! Aquí las cosas se van a comenzar a complicar Porque la tía comienza a ponerse cada vez más dura Haciendo comentarios como que los hermanos comen de a gratis O como que Seita debería de ir a la escuela ¡No me joda señora! Acaba de terminar una guerra ¿Usted cree que las escuelas van a estar enseñando a toda madre? Seita comienza a medio hartarse de que le anden diciendo de que come gratis Así que compra algunas cosas con los ahorros de su madre Y ya con eso hacen su propia comidita con su propio arroz Pero poco a poco los ingresos cada vez son menos Miren hasta los dulcecitos ya se les acabaron Para acabarla de joder el hambre y el hecho de que extraña a su madre Hacen que Sesko se ponga a llorar en las noches Lo que irrita más a la tía Seita entonces se le lleva a pasear para pasar el menor tiempo posible la casa Pero en eso otra vez empieza un bombardeo Y para refugiarse llegan a este pequeño lugar donde ambos admiten que no tienen un verdadero hogar La tía cada vez se pone más roñosa y quejombrosa Al punto de que no soporta la presencia de sus sobrinos Vea los comentarios de esta pinche vieja Harto de su chingada tía Seita guarda sus cositas Las mete a este carrito Y se despide de la señora Para irse a vivir al refugio a las afueras de la ciudad La tía pregunta a donde van a ir a vivir A lo que Seita responde algo así como A usted que chingados le importan vieja fea Bueno eso no lo dijo Seita pero estoy seguro que eso si lo pensó Todo es felicidad el primer día en el refugio Los hermanos buscan comida en los escombros Juntan rabitas Ponen la mesa Se comen su arrocito Y hasta hacen una pijamada con las luciérnagas Que abundan en el lago Miren que mágico Esa noche los dos hermanitos imaginan Como será el regreso de su padre El honorable general de la marina Que fue a combatir a la guerra La luz de las luciérnagas se extingue Y a la mañana siguiente Seita encuentra a Sesco Cavando una tumba para las luciérnagas Que murieron al igual que su madre Ah caray dice el Seita Y tu como sabes que mamá se murió Sesco responde que la tía nomás por querer joder Le dijo la verdad Que su madre había muerto No 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 De verdad Yo me pongo de mal humor Cuando leo estas historias en serio Me pongo de mal humor Las cosas se van a complicar más Cuando la persona que les vendía arroz Ya no tiene suficiente comida Ni para el mismo Por lo que Seita comienza a robar Esa noche la lluvia complica aún más El zarpullido de Sesco Pero no se preocupen Que como dice el filósofo Al final todo estará bien Y si no está bien No hemos llegado al final Los días pasan Y una noche Seita vuelve a salir a robar Pero huevos Lo atrapan Lo golpean Y lo llevan con la policía A mi me dio un chingo de coraje Porque si Robar está mal Pero el señor no se tentó Ni un poquito el corazón Ni siquiera cuando vio Que una niña pequeña Dependía del Seita No El muy cabrón Siguió de terco a golpearlo Y a llevarlo con la policía Dejando a la nena enferma Y sola Lo bueno es que el oficial Si se apiada de él Al ver el grave estado En el que llega Y hasta se encabrona Con el tipo aquel Oigan que todos los adultos En esta historia Son unos culeros O que pasa ¿Eh? Al día siguiente Otro bombardeo llega a la ciudad Y Seita aprovecha Que todos están refugiados Para meterse a las casas Y robar comida Entre otras cosas Al regresar Alimenta a su hermanita Y así juntos Recuperan fuerzas Sin embargo Durante su siguiente asalto Seita roba ropa Pero ya nadie está dispuesto A aceptarla A cambio de comida Además al regresar Con su hermana La encuentra tumbada Y al llevarla al doctor Este solo le dice Que está desnutrida Y necesita comida Y luego los despide Todo desinteresado ¿Y de dónde chingado saco la comida? Dice el Seita Les digo que todos los adultos En esta historia Son unos perros Me cae Nuestro protagonista Decide sacar del banco Todo el dinero que quedaba De los ahorros de su madre Para comprar comida Y en el lugar se entera De que Japón Ha perdido la guerra Y que toda la flota Incluido su padre Han muerto Seita no puede creerlo Su madre ha muerto Y ahora su padre ¿Qué será de él Y de su hermana? ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar? Seita compra fruta y comida Y al volver al refugio Encuentra a Setsuko Comiendo botones Creyendo que son dulces La nena le ofrece Bolitas de tierra Creyendo que es arroz Que preparó para su hermano Seita le ofrece Un poco de sandía a la niña En lo que él prepara El arroz que compró Y hasta le ayuda a comer La niña lo agradece Pero está bastante cansada Para comer Y se duerme Setsuko La niña que amaba Los dulces de frutas La niña más tierna De esta historia Ya no volvió a despertar Les dije que íbamos a berrear amigos Lo único que me mantiene vivo En estos momentos Es el perro coraje Que traigo atorado De la tía Y del tipo Que golpeó al Seita La memoria de Setsuko Impregna el refugio Mientras que el hermano Compra un par de cosas Para incinerar a su hermana En una colina Seita guarda algunas cenizas En la cajita de dulces Y entonces Se dirige a la estación de Kobe El 21 de septiembre de 1945 Poco después de que terminara La segunda guerra mundial Un niño pobre y con hambre Llamado Seita Se ve bastante triste Se tumba al piso Pensando en su hermana Y muere Un empleado de la estación Revisa sus bolsillos Y solo encuentra Una cajita de dulces Con huesitos dentro El empleado Arroja la cajita al pastizal De donde brotan Algunas luciérnagas Ahora vemos a Setsuko Junto a su hermano Seita Que al fin están juntos En la cima de una colina Terminando así su historia Y dejándonos a todos nosotros Con el corazón roto Un lado curioso Es que todos pensaríamos Que el objetivo de esta película Es mostrarnos la crueldad De la guerra Pero no En palabras del propio director Isao Takahata El objetivo es la falta De empatía Que tenemos Hacia los problemas De un niño O un joven En un mundo moderno Que está más preocupado Por sobrevivir No nos damos cuenta De los problemas De la persona Que tenemos al lado Y menos Si se trata de un niño En fin Ya se termina el video Ahora voy a proceder A echarme unos 3 litros De cloro Oigan Oigan Estas chingaderas ¿Les gusta andar viendo? Me dijeron que la película Estaba bonita Me animo a verla Y me encuentro con estas tarugadas Ya no les voy a creer nada Me voy a desescribir No, no, no Ya Yo ni quería que Ay Se murió el caquioín Y los yoyos Yo era esto Piche dinosaurio Penejo Así es amigos Los vecinos aquí de la colonia Ya quedamos que nos vamos a juntar En el parque A desahogarnos Ahí con tequila y todo Si alguien gusta ir Ahí vamos a estar con gusto Bueno En la parte de abajo Tengo mis redes sociales Twitter, Facebook Y también Instagram Y mis canales Adicional Ay, que chévere Estabas por acá Para que vayas Los cheques Y también te suscribas Está, está chévere Mira que hasta acá Tengo regalas Tengo regalas Oye, no No, en serio Qué feo Este Estaba muy chévere El video La verdad Si me habían dicho Que vea la película Pero yo no la quise ver Porque había visto Fragmentos En TikTok Y como que Todo el mundo decía Contexto, contexto Entonces Cuando ya tú ponías Play Y ponías la canción Y sabías el contexto De lo que pasaba Si es un poco Es feo Porque a veces Como les digo No hay Este Muchas personas Ven lo malo Lo que hacen A veces Los jóvenes Pero no saben Como que Por qué O cosas así Obviamente No estoy justificando El hecho De que hayan Personas malas Igual jóvenes Que hagan cosas malas Pero si Sería bueno De que Las personas Escuchemos O nos juzguemos O ayudemos También Porque si en algún momento Yo también Perdiera la cordura O cosas así Si me gustaría Tener a alguien Que me mantenga firme Si quisiera Como que Alguien que me ayude Alguien que me escuche Y que no me juzguen Por Por lo que Hacía O hago No sé Pero bueno Ya no quiero Yo ahora de nuevo Bueno chicos Nos vemos En el siguiente video Espero que les haya gustado Tengo mojadita Tengo mojadita Y también vayan a apoyar Pues a Fede Wolf Que está 10 de 10 Este video Chao